Bienvenidos al Parque de Reductos 1 o 2 de Miraflores para la presentación de la ceremonia de puramentación del Consejo Municipal de Miraflores para el periodo 2015-2018 la bienvenida a todos ustedes a continuación invitamos al señor alcalde de Miraflores y a los señores elegidores electos a tomar su ubicación en el escenario a ellos los vamos a recibir con un fuerte aplauso por favor aplausos señoras y señores saludamos la presencia en esta ceremonia del doctor Jorge Muñoz Wells alcalde de Miraflores y alcalde electo para el periodo 2015-2018 aplausos ingeniero Fernando Andrade Carmona congresista de la República y ex alcalde de Miraflores aplausos señora Diana Álvarez Calderón Gallo ministra de Estado en el despacho de Cultura aplausos doctor Luis Castañeda Locio alcalde electo metropolitano de Lima aplausos señores alcaldes en ejercicio y alcaldes electos señores regidores en ejercicio y regidores electos señores embajadores señores y miembros del cuerpo diplomático acreditados en el Perú señores miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores familiares de las autoridades electas señores presidentes y miembros de las juntas vecinales distinguidos invitados señoras y señores pido a todos los presentes por favor por ponerse de pie para entonar las sagradas notas del himno nacional del Perú y para que se da un saludo señoras y señores señoras y señores señoras y señores y señores de la ley esa cidad se ve la ley ¡Gracias por ver el video! 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 Invitamos a la doctora Fabiola León Velarde, esposa del doctor Lino Costa Santolaya, para que me ponga la medalla y le haga entrega las credenciales respectivas como teniente alcalde de Mil Flores para el periodo 2015-2018. Felicitaciones, al formante del intercante de Mil Flores, el señor Lino Costa Santolaya. El doctor Jorge Munozuelis, alcalde de Mil Flores, tomará el juramento de estilo al señor regidor Israel Acuña Wong-Koquis. Señor Israel Acuña Wong-Koquis, ¿Jura usted por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente como regidor que ha sido elegido aquí en Mil Flores para el periodo 2015-2018? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos lo premien, si no, que se lo demanden. Felicitaciones, señor regidor. Para el entrega de la medalla y las credenciales, invitamos a la señora Esther Aida Wong-Koquis Sánchez, madre del señor regidor, don Israel Acuña Wong-Koquis. Felicitaciones al señor regidor Israel Acuña Wong-Koquis. A continuación, el doctor Jorge Munozuel, alcalde de Mil Flores, tomará el juramento de estilo a la señora regidora Patricia de Río Jiménez Yolaví. Señora Patricia María del Río Jiménez Yolaví, ¿Jura usted por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente como regidora aquí en el Consejo de Mil Flores, que ha sido elegida para el periodo 2015 al 2018? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos la premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones, señor regidor. Gracias. Participan en la entrega de la prevenciales secretaria a la regidora señora Patricia de Río Jiménez Yolaví. su señor esposo y sus hijas. El señor alcalde de Mil Flores, doctor Jorge Munoz-Wels, tomará el juramento de estilo a la regidora señora Susana Stiglitz-Watson. Señora Susana Stiglitz-Watson, ¿Jura usted por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo de regidora en el periodo 2015 al 2018 para el cual ha sido elegida? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos la premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones, regidora. El señor alcalde de Mil Flores, doctor Jorge Munoz-Wels, tomará el juramento de estilo a la señorita regidora Daniela Lozano Vítor. Señorita Daniela Lozano Vítor, ¿Jura usted por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo de regidora para el cual usted ha sido elegida en el periodo 2015 al 2018? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos la premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones, regidora. A continuación, el señor alcalde de Mil Flores, doctor Jorge Munoz-Wels, tomará el juramento de estilo a la señora regidora Franca Rey Camino. Señora Franca Rey Camino, ¿Jura usted por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo de regidora para el cual ha sido usted elegida para el periodo 2015 al 2018? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos la premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones, regidora. Gracias. Felicitaciones a la señora Franca Rey Camino, regidora de la Municipalidad de Mil Flores. A continuación, el doctor Jorge Munoz-Wels, alcalde de Mil Flores, tomará el juramento de estilo al señor Martín Bustamante Castro, como regidor de la Municipalidad de Mil Flores. Señor Martín Marcial Bustamante Castro, ¿Jura usted por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo de regidor del Consejo de Mil Flores para el periodo 2015 al 2018? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos lo premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones, señor Martín Bustamante Castro. Señoras y señores, el doctor Jorge Munoz-Wels, alcalde de Mil Flores, tomará el juramento de estilo al señor regidor, don Jorge de Albertis González del Río. Señor Jorge de Albertis González del Río, ¿Jura usted por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo de regidor para el cual ha sido elegido en este periodo del 2015 al 2018? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos lo premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones, señor regidor. Señoras y señores, el doctor Jorge Munoz-Wels, alcalde de Mil Flores, procederá a tomar el juramento de estilo al señor Alfredo Sousa Lózio, como regidor de la Municipalidad de Mil Flores. Señor Alfredo Guillermo Río Sousa Lózio, ¿Jura usted por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente como regidor del Consejo de Mil Flores para el mandato 2015 al 2018? Por los vecinos, por Dios y la patria, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria, y los vecinos, se prenguen. Felicitaciones, señor regidor. Señoras y señores, con la presencia del señor alcalde directo metropolitana de Lima, el doctor Luis Castañeda Lózio, voy a pedir que todos ustedes brinden un fuerte aplauso al Consejo Municipal de Mil Flores para el periodo 2015-2018. Felicitaciones. Señoras y señores, dispulso de orden a cargo del doctor Jorge Muñoz Wels, alcalde de Mil Flores. Genero Fernando Andrade Carmona, congresista de la República y exalcalde de Mil Flores. Señor alcalde electo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Luis Castañeda Lózio. Señora Diana Álvarez Calderón Gallo, ministra de Estado en el despacho de Cultura. Señores congresistas de la República. Señores alcaldes en ejercicio y alcaldes electos. Señores amigos con quienes hemos venido coordinando. Señores regidores que hoy terminan su mandato y señores regidores que hoy asumen el nuevo mandato. Queridos amigos embajadores, veo varias caras de embajadores del distrito y de fuera del distrito. Bienvenidos aquí a Mil Flores. Señores miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, que han hecho una labor magnífica en todo este tiempo. Familiares de las autoridades electas, señores presidentes vecinales y miembros de las juntas vecinales, distinguidos invitados, damas y caballeros. Comencé a escribir este discurso unos pocos días después de haber cerrado nuestra campaña electoral para continuar trabajando por nuestro querido distrito en este nuevo periodo del 2015 al 2018. Y es en ese contexto que quiero agradecer a Dios y a todos aquellos vecinos que han permitido que tenga el privilegio de poder seguir sirviendo a nuestra comunidad. Esto por cuatro años más. Lo que ya prometo se hará basado en dos ejes. Un primer eje de eficiencia y el segundo de honestidad. Permitan referirme brevemente a varias de las promesas electorales que hiciéramos para los primeros cuatro años de gestión y que hoy, con todo orgullo, puedo decir que hemos cumplido con todo aprecio por Miraflores y sobre todo por su gente. Nos propusimos ser una comunidad más segura, moderna, ordenada, accesible e inclusiva, transparente, abierta, ecológica, participativa, digna para todas las edades y más que ello, una comunidad amigable. Y podemos decir que lo hemos cumplido y en el futuro lo seremos aún más. Ese es nuestro reto y nuestra promesa. Como ejemplo de los conceptos mencionados, quiero dar cuenta de algunos de nuestros logros durante estos cuatro años. Comenzaremos con los niños y las niñas, así como con los jóvenes, con quienes hemos construido una relación participativa para alinear el rostro de nuestra ciudad. Porque, como bien sabemos, una ciudad que es viable para ellos, lo es para todos. Esto fue así reconocido con un premio recibido por la Municipalidad de Miraflores en las Naciones Unidas en Nueva York en septiembre de este año. Durante estos cuatro años, hemos trabajado y promocionado intensamente nuestra ciudad para que esta fuese sede de importantes eventos, como por ejemplo la Convención de Deporte para Todos organizada por el Comité Olímpico Internacional, los Juegos Sudamericanos de Playa, la Noche en Blanco, entre otros eventos de gran magnitud. De otro lado, en lo que respecta a nuestro Plan Integral de Ordenamiento Vial, hemos invertido más de 58 millones de soles en pistas y veredas, así como en semáforos y nueva señal ética, asegurando que nuestras calles sean más amigables para peatones, ciclistas y conductores. En cuanto a la seguridad ciudadana, hemos invertido considerables recursos y le hemos dedicado muchas horas de trabajo para tener precisamente eso, una comunidad segura. El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana que yo presido se ha reunido en 190 ocasiones, lo cual le agradezco profundamente, habiéndose delineado 38 políticas de seguridad y estructurado una buena práctica reconocida y premiada los años 2012, 2013 y 2014, la misma que se denomina Miraflores 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana. La práctica vino de la mano de una importante inversión en recursos para la seguridad, casi quintuplicando el número de cámaras de videovigilancia y aumentando de manera importante el número de unidades y efectivos en las calles. Este trabajo coordinado con los distintos actores de la seguridad ciudadana ha permitido reducir drásticamente los delitos comunes en el distrito y nos compromete a seguir trabajando por la seguridad que todos merecemos. Con los bomberos de la gloriosa compañía Miraflores número 28, hemos venido laburando codo a codo, entregándoles una importante subvención mensual para gastos y necesidades administrativas. En esa línea también les hemos donado una moderna unidad de rescate y una escala telescópica única en su género en el Perú, así como los más modernos y seguros uniformes bomberiles que pueden ir siempre a la vanguardia a nuestros queridos bomberos miraflorinos. Un aspecto importante también a resaltar ha sido nuestra política de recuperación de los espacios públicos. Es así que a inicios de nuestra primera gestión, que estábamos terminando, se rescató el denominado Parque Letonia, ubicado en el malecón de la Reserva, el mismo que se había hundido y era una zona de alto riesgo para la comunidad. Hoy resulta un lugar seguro, limpio y ordenado, con un gimnasio que siempre es usado por los vecinos miraflorinos y los no miraflorinos que también nos visitan. También el Parque Porras Barrenechea, que era un lugar cerrado al acceso del público, se abrió y se remodeló íntegramente, haciéndolo ecológicamente amigable con iluminación alimentada por paneles solares. Otro espacio emblemático recuperado es el Centro Comunal de Santa Cruz, que se entregó a la comunidad con una remodelación que, entre otras cosas, trajo más áreas verdes, juegos infantiles y jardines verticales. Ahí se han realizado periódicamente una serie de actividades tales como cine bajo las estrellas, circo en tu parque y recitales. Amén de ser un espacio de encuentro para la ciudadanía y para la comunidad en general. No menos importante ha sido la integración de los malecones 28 de Julio y Balta con un nuevo y atractivo puente de madera que fue diseñado y construido respetando las normas de accesibilidad para que las personas con discapacidad también lo pudiesen usar con toda comodidad y, sobre todo, dignidad. Este puente es claramente un ejemplo del concepto participativo, pues fue pedido por los vecinos, concebido por la municipalidad y logrado con el aporte privado. Nuestra política ambiental ha sido, durante estos años, muy exitosa, pues contamos con una serie de programas que buscan que tengamos una ciudad sostenible, con proyección al 2025, pero con muchas actividades. Permítanme hacer referencia a una de ellas nada más, el programa Basura que no es basura, premiado en el Perú con la máxima distinción que entrega la prestigiosa institución Ciudadanos al Día y también premiado en España con el galardón denominado Escoba de Plata. Otra de las banderas de nuestra gestión ha sido el gran compromiso asumido por las personas con discapacidad que se ha traducido en crear normas de accesibilidad universal, contratar personal con algún tipo de discapacidad, integrarlo y promoverlo, buscando cuidar que las obras sean orientadas a satisfacer a las personas que nuestra comunidad acoge abiertamente y sin distinción alguna. Gran prueba de esto es que tenemos a una regidora como Susana Stilich que tiene una discapacidad y que nos acompañará en los próximos años. Gracias por ello Susana. Como parte de esta política que he mencionado fue una inmensa alegría para todos los miraflorinos en particular y para los peruanos en general recibir en Madrid el día 3 de abril del año 2013 de manos de la Reina Sofía de España un premio internacional precisamente por este trabajo. Pasando a otro tema, la transparencia en la gestión ha sido un objetivo trabajado, ejecutado y sostenido. Esto en el tiempo con muestras claras, tales como nuestro portal municipal que ha sido reconocido como el más transparente por la Defensoría del Pueblo y destacado también por la Contraloría General de la República. Sin perjuicio de ello, personalmente, he realizado rendiciones de cuentas abiertas a todos los ciudadanos tanto a los 100 días de gestión como a la finalización de cada año. Mención aparte merece nuestra buena práctica semanal denominada Gobernando con los Vecinos, la que ha consistido en abrir las puertas de la Municipalidad a todos los ciudadanos miraflorinos para escucharlos sin distinción alguna todos los días miércoles durante estos cuatro años para que con su voz esta voz se convierta en una acción concreta o una solución a algún problema que los pudiera preocupar o aquejar. Durante estos cuatro años se han atendido a más de 10.000 personas en estas audiencias vecinales. Como quiera que la participación vecinal es de suma importancia para nuestra gestión es que además creamos un aplicativo para teléfonos inteligentes denominado Miraflores el mismo que ha ayudado a los vecinos a acercarse a la Municipalidad sobre todo a los más jóvenes esto con pedidos y denuncias. Este aplicativo fue reconocido por la institución Democracia Digital como una excelente práctica digital premiada con fecha 15 de septiembre del año 2014. Durante estos cuatro años también creamos y ejecutamos los programas con beneficios para los vecinos puntuales miraflorinos que estaban al día con el pago de sus impuestos y sus tributos y también creamos los programas para los jóvenes y los adultos mayores. Permítanme referirme a estos últimos porque es importantísimo el compromiso que tenemos con ellos y en ese sentido queremos destacar la construcción de la nueva Casa del Adulto Mayor o de la juventud prolongada como hemos convenido y denominados en la calle Arifies al Jodín. Así como la ya iniciada construcción de la Casa del Adulto Mayor en la calle Tobán y en Santa Cruz con lo cual en el transcurso de este año tendremos tres casas para los adultos mayores de primerísimo nivel. Pero no quiero limitar estas palabras el día de hoy a todos aquellos temas o logros conseguidos sino también extenderlo a todo aquello que lograremos en los próximos cuatro años. Nuestro compromiso es ir preparando a nuestra ciudad de cada bicentenario de nuestro querido país sin duda está a la vuelta de la esquina para lo cual necesitamos trabajar todos juntos en los mismos objetivos. En el ámbito del desarrollo urbano trabajaremos un plan de desarrollo urbano ecoamigable que respete la residencialidad del distrito esto sobre todo pero también potenciaremos a su vez los espacios comerciales y turísticos que sean compatibles profundizaremos nuestro plan integral de ordenamiento vial asegurando una movilidad urbana sostenible y amiable para ello continuaremos rehabilitando nuestras calles y avenidas del distrito e impulsando proyectos de infraestructura de importancia como los estacionamientos subterráneos en la calle Lima y Virgen Milagrosa y el puente Meízo ambas obras ya encaminadas a su inicio también buscaremos construir una central de monitoreo de tránsito así como puentes peatonales para ciclistas que nos conecten mejor con los distritos vecinos San Isidro y Barranco por ejemplo junto con ello impulsaremos también la construcción de 20 kilómetros de ciclovías en el distrito lo que se complementará con estaciones de bicicletas a lo largo y ancho del mismo como una solución alternativa y también ecológica al transporte ciudadano en seguridad ciudadana seguiremos siendo un ejemplo de innovación y sobre todo de trabajo constante en este orden de ideas aprovecho la oportunidad para anunciar la creación de la primera escuela distrital de Cedros la cual permitirá contar con mejores y más capacitados cuadros para Miraflores la inversión en seguridad seguirá creciendo para contar con los mejores equipos y la más alta tecnología y nuestra relación con la policía seguirá siendo también fluida y cercana haciendo un mayor énfasis en lo que es la investigación criminal para lo cual propondremos fórmulas de fortalecimiento de la delinque para alcanzar estas y otras metas trazadas en nuestro plan de gobierno trabajaremos de la mano con el gobierno nacional con Lima metropolitana y con los diversos distritos pues hemos sido elegidos para trabajar y los ciudadanos esperan que lo hagamos de manera coordinada en esa línea hace pocos días he tenido reuniones muy productivas con el electo alcalde de Lima Luis Castañeda Docio que nos acompaña hoy y con el alcalde electo de San Isidro Manuel Velarde que también nos acompaña sin perfusio de las reuniones que hemos venido teniendo de coordinación con el alcalde de Surpo el señor Roberto Bovis preparando lo que estoy seguro serán los próximos cuatro años de una fructífera relación institucional en beneficio de la ciudad en esa línea de tener puentes metropolitanos e interdistritales proyectaremos construir puentes sobre la vida expresa y otros de naturaleza peatonal que como le he dicho una miraflores con barranco y sanicidio invito pues a todas las personas de buena voluntad especialmente al nuevo consejo que hoy ha jurado así como a los miembros que hoy se despiden de las funciones ediles a sumarse conjuntamente con los vecinos como agentes del éxito y hacer de miraflores la ciudad que todos queremos y llevamos en el corazón permítanme concluir agradeciéndoles todo el esfuerzo a los vecinos miraflorinos por sus aportes de todo tipo sobre todo por el pago de sus impuestos y arbitrios que han hecho posible que las obras y los programas se lleven a cabo en el distrito no menos importante es un agradecimiento a todo el equipo al equipo de gerentes subgerentes y funcionarios en general de esta gestión y en particular a mi familia Puti María Lucía Matías Martín 2015-2015-2015 Aplausos 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 Aplausos